El patriarcado es un juez que nos pusa por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es femicidio y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú!